Empleados de PAMI, Casa Central, afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado, tomaron las instalaciones de la entidad para protestar por 51 despidos y por la crisis financiera que afecta directamente a las prestaciones y a los servicios. Bueno, el motivo concreto y puntual es el despido de 51 compañeros que venían cumpliendo función de asistencia técnica a las DAM de Capital y Conurbano. Y aparte, bueno, por la situación que está viviendo en estos momentos el PAMI, nosotros creemos que en esta circunstancia donde se están cortando servicios, donde están pasando una serie de cosas, inclusive no se han cobrado los sueldos los trabajadores del PAMI, no se sabe tampoco cuándo, porque según dice en la intervención, Economía no mandó los fondos, creo que es para preocuparse, más allá de, primero, por los jubilados que no van a tener la atención que merecen. Hoy se decía que mañana, a partir de mañana, los centros de modiales iban a tomar también algún tipo de medida que sería levantar o suspender los servicios. Entonces, esto es grave, lo que nosotros estamos tratando de hacer es tratar de empezar a forzar algún tipo de negociación donde se empiece a mejorar todo esto, desde la reincorporación de los compañeros hasta una prestación digna para los jubilados. La toma absolutamente pacífica continuará durante las próximas horas a la espera de un marco de negociación con el nuevo interventor Bramer Markovic.